Entonces la idea aquí es que un cilindro, vamos a ver varios, por ejemplo, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Bueno, si estamos en 2D, eso es una elipse, pero como estamos en 3D, en 3D esto es una elipse y suponemos que es cierto para todo z. Entonces, ¿qué es lo que grafica eso? Entonces, bueno, hagamos una sencilla, hagamos x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado igual a 1. Entonces, primero vamos a hacer el dibujo en el plano yz. En el plano yz tendríamos, ¿cuánto vale y? El vértice de y vale 1, ¿verdad? Pongamos aquí el 1. O sea, nos corrimos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para poner el 1. Entonces, ¿cuándo le quedaría el 2? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí quedaría el 2. Me va a servir para poner el 2 aquí en el plano en y. Aquí estaría 1 y aquí estaría 2. ¿Está bien eso o no? Entonces, lo que tenemos ahí es una elipse, ¿verdad? Apachemos la elipse. A ver, andémosla. ¿Cuánto vale en... ¿Cuál es el vértice en y? Es 1, ¿verdad? Es 1, ¿verdad? Entonces, solo me tengo que ir a... Corriendo. Así. Y aquí vale 2. ¿Qué quiero? ¿Ah? 2 vale en x. ¿Verdad? No, puede pegarlo. Pero quedaría... Más o menos así. ¿Ven ahí el cuarto de... De elipse? ¿Sí está bien el cuarto de elipse? Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es ir subiendo ese valor de la elipse para diferentes valores de z. Entonces, por ejemplo. Si nos movemos a z igual a este valor, quedaría ahí. Si nos movemos a z igual a este valor, quedaría esa elipse ahí. Y ahora se ve mejor el dibujo, que sería... ¿Ven ahí el cilindro parabólico? Es prácticamente un cilindro donde la base es un parabólico, es un elipse, ¿verdad? Y va para arriba. De esa forma. ¿Está claro? Y yo solo estoy graficando un cuarto. Que es este cuarto que está aquí. Entonces, cuando nosotros vemos una figura que parece la ecuación en... en 2D, y nos la dan para 3D, nosotros lo único que tenemos que hacer es correr la variable que no aparece. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, hagamos... Número 2. ¿Sí? Que nos dieran y igual a x al cuadrado. y igual a x al cuadrado es una parábola, ¿sí? Entonces, si nos dan y igual a x al cuadrado, nos dicen que eso es cierto para todo z, ¿verdad? Entonces, si hacemos la gráfica de eso, nos quedaría eje z, eje x, el eje y, vamos a hacerlo así. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Y cuando y vale 1, ¿cuánto vale x? 1. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a poner ahí el 1. Vamos a poner ahí el 1. y el otro 1 quedaría aquí. Se lo grafiqué ahí el 0. ¿Cómo quedaría ahí la parábola? Vendría la parábola. Desde c, si esto es 1 y esto es 1, vendría aquí. ¿Está bien ahí? Y después vendría aquí. Y ahí está la parábola. ¿Y ahora qué tenemos que hacer con esa parábola? La tenemos que ir corriendo. Simplemente la levantamos de altura. Sería aquí, ¿verdad? Ahí. Y ahora lo único que tengo que hacer es cerrar esto porque es todo continuo. Y ya tenemos una idea de cómo es la ecuación. Vamos a hacer con esto. y ya tenemos y hacemos toda la retip. Pero para que lo veamos en 3D, vamos. y ahí está el parábola y ahí ya se ve, se entiende cómo es la figura simplemente es la parábola que estamos variando hacia arriba y eso es lo que nos va a formar a nosotros los cilindros si fuera un círculo, es el cilindro que nosotros conocemos normalmente que es en el suelo un círculo y hacia arriba se va corriendo el mismo círculo entonces lo que forma es nuestro cilindro al que estamos acostumbrados pero aquí le vamos a llamar cilindro a cualquier figura plana que estamos corriendo un eje por ejemplo, si fuera el coseno de Y igual a Z ¿cómo sería ese cilindro? es como una lámina porque tenemos prácticamente tendríamos un coseno voy a hacer aquí en chiquito va a estar difícil el coseno más o menos así el coseno y lo que tenemos que hacer con ese coseno es correrlo en X entonces lo ponemos aquí lo ponemos aquí vamos poniendo aquí y prácticamente vamos poniendo diferentes secciones planes y después ya nuestro cerebro hace el resto y ya lo miramos en tres dimensiones lo ven ahí en tres dimensiones la laminita lo normal es usar retículos para ayudarnos a entender el dibujo entonces se ponen unas líneas aquí y ya vamos nosotros agarrando la idea de la superficie en 3D pero esos son cilindros este sería un cilindro que tiene como generador un coseno ¿está claro eso? ¿está claro? ¿está claro eso? ¿está claro eso?